Zendaya es una actriz que ha interpretado personajes muy versátiles en la pantalla chica y grande. Esto asegura, la ha hecho mejor persona, con más inteligencia emocional. Es una circunstancia más allá de lo que has estado personalmente, y creo que por cada personaje que tengo el privilegio de ser, aprendí más sobre mí mismo y más sobre otras personas, y me parece que me convertiría más emocionalmente inteligente, ¿sabes? Y creo que eso es lo que me mueve. El 29 de febrero llegará a cines Dune II, protagonizado por Timothy Chalamet y Zendaya.